¿Qué es el centro de estudios que se dedica a la formación de jóvenes? En temas públicos y además, otro sombrero más, soy concejal de Santiago, concejal de la comuna de Santiago, entonces me pidieron que les contara un poquitito de mi historia de fe, que sin duda siempre es un poco pudoroso que a uno le piden este tipo de cosas, no es muy cómodo, digamos, pero voy a tratar de contarles un poquito quién soy, cuál es mi historia y por qué creo que es fundamental el trabajo que ustedes hacen, porque siento que de alguna manera es eso lo que a mí me faltó y es eso a su vez lo que encontré en la universidad cuando pude acercarme nuevamente a Dios. Entonces, yo nací en La Bandera, nací en San Ramón, no sé si ustedes son de Santiago o de regiones, pero probablemente los que son de Santiago conocerán que San Ramón es una de las comunas más pobres de la región metropolitana, donde está el Parque La Bandera, donde siempre muestran a Juan Pablo II cuando fue a La Bandera, usted estuvo ahí, yo también, pero como guaguita nomás, porque yo tenía pocos meses cuando vino el Papa Juan Pablo II, mi mamá siempre me cuenta que me tomó cuando pasó el Papa por Vespú, así como para que me ungiera, digamos, la típica cosa extraordinaria que causó el Papa. Y en ese tiempo el Parque La Bandera era un potrero, en ese tiempo en los 80 Chile tenía una pobreza del 40%, en ese tiempo era imposible pensar en una educación universitaria para todo el mundo, en ese tiempo el gran problema era que teníamos gente que tenía habilidades para estudiar, que tenía cabeza, como dicen, ¿cierto?, pero que no tenía los recursos. Y el ejemplo de mi papá, mi papá es cartero, ahora trabaja como administrativo y yo encuentro que mi papá es un tipo muy inteligente, muy inteligente, mi mamá también, pero ambos no tuvieron la posibilidad de ir a la universidad, mi papá fue, pero por temas entre políticos y académicos y de recursos no pudo terminar, se tuvo que ir a estudiar al sur y estuvo un año y lamentablemente no pudo terminar. Mi mamá apenas terminó cuarto medio, mis abuelos trabajan en la feria, en la feria de San Gregorio, por lo tanto la historia es la historia típica, diría yo, de los jóvenes del Chile de hoy, que por primera vez pudimos tener la oportunidad de tener una sociedad que se hiciera cargo de alguna manera de apoyar a aquellos jóvenes que tenían las capacidades para poder estudiar y que no tenían los recursos. Entonces desde chico mis papás siempre me formaron de lo importante del valor del trabajo, de salir adelante. Mi papá siempre me decía una frase del estilo, hijo, si tú eres profesional vas a tener algo que no te va a poder quitar nadie, porque aunque quedes sin pega, aunque tengas un jefe déspota, aunque esté mal la cosa en esta región, aunque pase lo que pase, aunque te quedes sin casa, aunque te quedes sin ningún recurso de la noche a la mañana, nadie te va a poder quitar tu trabajo, tu estudio, a lo que tú te dedicas, lo que tú sabes hacer, podríamos decir de alguna manera tu oficio. Y por eso, porque él se sentía muy frustrado, porque obviamente dependía si tenía una buena pega, si le iba bien. Entonces, así como me transmitió el valor del trabajo mi abuela, sobre todo, la menchita, la mamá de mi mamá, me transmitió el cariño y el amor por Dios, lo importante que era encomendarse, lo importante que era rezar, lo importante que era hacer la primera comunión y tener un contacto directo con Dios. Y ese fue mi primer contacto con Dios a nivel de niño, digamos, y adolescente. En esta familia, en este contexto, mi papá me empezó a hablar del Instituto Nacional y me decía, hijo, tienes que postular al Instituto, te amo postular y tienes que ir y todo. Y yo me hablaban de una cosa que yo no entendía mucho cuando pasábamos por el centro, mira, hijo, ese es el Instituto. Bueno, y finalmente postulé y gracias a Dios pude quedar en el Instituto Nacional. Y ahí fue cuando se produjo el primer gran cambio en mi vida. Yo dije, qué extraordinario estar aquí con otros 4.000 alumnos, con una diversidad extraordinaria, que uno podía encontrar gente que venía de colegios particulares, colegios subvencionados, colegios municipales, de todas las comunas de Santiago. Yo lo encontraba notable, yo me enamoré de mi colegio, lo encontré notable, porque además el ejemplo del Instituto era justamente un vehículo de movilidad social que permitía que los jóvenes como yo, que queríamos salir adelante, pero que en el Liceo de Araucanía, donde yo estudié en San Ramón, los profesores me habían dado todo lo que podían, pero era muy difícil, porque en la situación en la que estábamos, no solamente había que pensar en un alumno, sino que en todos los alumnos. Y la verdad es que era bien complicado, pero mis profesores tanto en el Liceo de Araucanía como en el Instituto eran extraordinarios. Y lo que me pasó en el Instituto es que lamentablemente, así como gané en formación académica, aprendí el gusto por la ciencia, me encantaba la biología, mis profesores de biología eran extraordinarios, se levantaban a las 4 de la mañana para estudiar los últimos textos y libros, para mantenernos actualizados, porque sabíamos que cuando llegáramos a la universidad teníamos que saber más que el resto de nuestros compañeros. Me enamoré de las matemáticas, realmente una de las cosas que más Pedro me dio cuando estudié medicina es que dejé de estudiar matemáticas, me encantaba, me enamoré de la política, la vida política al interior del Instituto era extraordinaria, con todo el peso de haber tenido tantos presidentes que salieron de ahí, tanta discusión política, realmente floreció de alguna manera mi vida extra programática, tanto así que mi papá siempre me decía, hijo cuidado, porque está bien, a mí me gusta que no te dediques solo a estudiar, pero también no dejes de lado lo importante. Pero sin darme cuenta, una cosa que para mí era súper importante empezó a quedar de lado, que fue la fe. Tanto es así que en el Instituto lamentablemente a uno le enseñaban, te voy a ver un poquito de agüita, a uno le enseñaban que habían ciertas ciencias que eran ciencias de verdad, la biología, la matemática, pero habían otras ciencias que eran como esotéricas, era como casi que como Yolanda Sultán, así como verse el tarot, y miren lo curioso, que yo siempre lo digo, antes lo decía con más alegría y ahora lo digo casi con pena, porque justamente las ciencias que eran esotéricas, eran la economía, porque no servía para nada, es una tontera que inventaba a los poderosos de siempre, y no existía la economía, era la filosofía, porque la filosofía que es eso, es una tontera que no sirve para nada, con eso no saco puntos en la PSU, tenía clases de filosofía en que tenía que hablar sobre talismanes, yo diserté sobre talismanes en la clase de filosofía, imagínense la brutalidad que eso significaba, en vez de estudiar los clásicos, en vez de estudiar la teoría central de la ética, o por último que haya sido un relativista, pero algo, no, estudié talismanes, y la religión, la religión, eso es esoterismo, eso es cuento de vieja, eso de alguna manera me vino a demostrar que mi fe de niño, mi fe de adolescente, o de niño sobre todo, no tuvo esa formación que necesitaba el adolescente o el futuro adulto, o el adulto joven, no tuve eso, porque de alguna manera no hubo respuestas de grande, sino que la respuesta de dibuje los milagros de Jesús, que estaba extraordinario, o sea, yo aprendí mucho, y me encantaba, o sea, yo decía, oye, ¿qué tipo más extraordinario es Jesús? Pero en algún momento decía, si hubiese existido, sin duda que era extraordinario, o sea, de alguna manera en el instituto había una visión casi como, no sé si agnóstica o atea, pero incluso beligerante con la fe, o sea, como que era mal visto creer, era como de persona débil, así como que cree en el esoterismo, así como era lo mismo creer en Pedro Engel, y en Jesús, una cosa así, así como esotérico, ese es lamentablemente el nivel en que, yo sé que puede causar gracia, digamos, aquí en este auditorio, digamos, pero esa es la realidad que se vivía y que lamentablemente se vivía en muchos lugares, entonces, la verdad es que incluso cuando intenté acercarme un poquito más, me acerqué a una iglesia, un compañero muy cercano me invitó y me dijo, mira, hagamos la confirmación, vamos a una iglesia que queda por aquí en el centro de Santiago, vamos a vivir una pastoral juvenil, y yo dije, ya, que bueno, sí, me gustaría confirmarme, invitó a más compañeros y todos fueron en la modalidad de colegio de hombres, digamos, a conocer chiquillas, obviamente, entonces, ya íbamos todos los sábados, la verdad que le dediqué harto tiempo y fui todo, pero lamentablemente lo que me pasó a mí, a mi compañero no, porque él aumentó su vida espiritual de manera extraordinaria, tanto así que incluso evaluó, que yo creo que queríamos hacerlo todo el mundo, si iba a ser sacerdote o no, o sea, realmente se entusiasmó con la vida espiritual, pero a mí me pasó que en ese lugar fue donde definitivamente perdí la fe. ¿Por qué? Porque para mí, eso es lo maravilloso de la iglesia católica, que tiene para todos los gustos, digamos, o sea, donde usted se sienta más cómodo con la, digamos, con la, ¿cuál es la palabra correcta? Con el carisma, esa es la palabra correcta, con el carisma que usted se sienta identificado, vale, o sea, dele, que bueno, de alguna manera demuestra la diversidad de la humanidad y por eso, o sea, si la iglesia no fuera de Dios, digamos, no tendríamos eso, digamos, o sea, de repente uno dice, pero ¿por qué el carisma tan distinto uno de otro? Bueno, porque habemos seres humanos distintos unos de otros y por algo Dios lo pensó así, digamos, pero resulta que en esa situación, en ese contexto de que era más carrete que formación espiritual, era más echar la talla que rezar, era más, incluso mucho más del componente de vivencial, digamos, de juntarnos en una salita a ver un tema y qué sientes tú de esto y cómo lo ves tú y qué te dice esto y abrazo y llanto y muchas veces casi como terapia de familia también, o sea, hay que pensar que muchas veces esa es la instancia en que los jóvenes que no tienen buena comunicación con su papá y que no tienen a alguien de confianza abren su corazón palpitante sobre la mesa, digamos. Entonces, eso que para algunos fue extraordinario, por ejemplo, después, le dediqué tanto tiempo que después vivía mi hermano también, los sábados, y mi hermano se entusiasmó y siguió porque él siempre ha sido mucho más, digamos, se ha identificado mucho más con ese carisma y a él, para él fue extraordinario, pero para mí me alejó. O sea, yo dije, si la fe es juntarme en una sala para llorar y que no sé qué y yo no entendía mucho, pero eso no significa que sea malo, yo no quiero decirlo de manera peyorativa, he tratado de describirlo, de cómo lo viví y por qué me alejé y lo que me pasó a mí, pero insisto que es bueno que eso exista porque, ¿por qué? Porque entre otras razones estaba mi amigo que yo les comentaba del instituto y estaba mi hermano y se entusiasmado y le le gustó. Lo que pasa es que yo no tuve más alternativas, porque en el colegio no las tuve, en el colegio religión era sinónimo de dibujar o capear clase o, no sé, muchas veces ni siquiera se consideraba al profesor con el respeto que se debía, o sea, lamentablemente no se le daba la importancia que significaba. Y obviamente ya el último año me, ¿cómo se llama? Pedí, salí de mi religión, ¿cómo se dice? Eximirse, me eximí de religión y todo. Entonces, ese es un lenguaje que uno usaba mucho, pero yo digo, el colegio salí del 2003, así que imagínense la cantidad de tiempo. Bueno, y después entré a la Universidad Católica y entré a la Católica no porque quisiera ser católico, yo dije, ah, voy a sacar puntaje nacional, entonces la que me llame y la que me dé el mejor puntaje, la mejor beca, me voy para allá. ¿Qué pasó? No me fue tan bien. Entonces ahí Dios es extraordinario, porque nos va diciendo, ojo con la soberbia, ojo con la soberbia. Y me costó mucho, o sea, me dolió, lo pensé pésimo, y dije, pucha, qué lata, pero me voy a meter al bachillerato, en ese tiempo se llamaba bachillerato, que es el college ahora, y dije, bueno, ¿cuál es el mejor? Pucha, en la Chile, son todos juntos, en la Católica son diferenciados, me meto a la Católica. O sea, ese fue mi análisis. Y en la Católica creo que había un poco más de cupos para medicina. Entró al bachillerato, 200 alumnos, yo siempre pensando como caballo, aquí lo más importante es, lo más importante es ser el primero, para poder pasar el primer año a estudiar medicina, y así, porque medicina son 7 años, con este año son 8, pero si me demoro 2, van a ser 9, o sea, ya, lo único importante, ta, 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 ta. Con eso tuve la suerte de hacer un curso general, miren el curso, se llama Balmaceda y la Guerra Civil de 1891, miren la tontera, ¿por qué me metí ahí? Porque dije, Balmaceda, presidente mártir, a mí me gusta la política, ya, voy a ir. Y tuve la suerte de conocer un profesor universitario realmente extraordinario, un tipo brillante, inteligente, que hizo lo que yo esperaría que se hiciera en cualquier universidad, tener una relación de cercanía con los alumnos. Y empezamos a hablar de política, empezamos a hablar de, ese tiempo imagínense, eran las primarias, bachilleros, o al verano, o sea, viene del tiempo que le estoy hablando. Entonces hablábamos de política, a mí me gustaba, hablábamos de historia, hablábamos de contingencia, ta, 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 y él me invita a participar en un centro de estudio, que algunos de ustedes conozcan, quizás, que se llama el IES, el Instituto de Estudios de la Sociedad, porque él fue el primer director del IES. Y ya participé ahí en el IES, y empezamos a organizar fundaciones, y en eso, a pesar de que yo tenía toda esta visión media agnóstica, siempre me pareció que era natural y obvio defender la vida del que está por nacer, porque mis profesores de biología me enseñaron que la vida humana partía en el momento de la concepción, no porque Dios lo decía, digamos, no porque estaba en el Génesis, sino porque estaba en el libro en biología. Entonces, para mí era natural y obvio que, creyera o no creyera, había que defender al niño cuando estaba en nacer. Entonces, empezamos a hacer fundaciones, ahí surgió siempre por la vida, a lo mejor alguno de ustedes conoce siempre por la vida, las poleritas rojas, las manitos, entonces ahí partió siempre por la vida, Chile siempre, no sé qué. Y un día, después de varios años de estar en esto, ese mismo profesor me dijo, mira, ¿tú qué? ¿Cómo estás con Dios? ¿Cuál es tu...? No, le expliqué la situación. Dijo, mira, te quiero hacer una invitación. ¿Me puedes decir que sí o me puedes decir que no? Pero voy a dar un curso de formación general con otro profesor más sobre como introducción a la fe católica, pero a nivel universitario. Todas las preguntas típicas que tenía y resolverlas. Yo lo encontré extraordinario, porque dije, voy a poder tener más tiempo para conversar con el profesor y saber un poco más de esto. No estaba muy convencido en algún momento, dije, pucha, ya le voy a decir que no, que alata, pero dije, ya, si me está invitando este profesor, no le puedo decir que no. Y fui, la verdad, que mis expectativas fueron mucho superiores, entre otras razones porque empecé a responder preguntas que nunca antes había respondido. Y del estilo así como, en verdad Jesús existió, o sea, no es cuento, es verdad, eso pasó. Otras cosas del estilo, oye, ¿y los sacramentos de verdad se recibe la gracia? ¿Y qué es la gracia? Ah, en serio, no te puedo creer que no tal. Y el momento en que yo creo que sentí, me quedan dos minutos, el momento en que yo creo que sentí verdaderamente que recuperé la fe, así como que uno siente un contacto directo con Dios, en esos poquitos momentos de la vida que uno dice, es increíble, Dios existe, aleluya casi, fue cuando me dijeron algo que es muy evidente, y que para todos ustedes lo es, digamos, pero para mí, en ese contexto que les acabo de contar, no lo era. Cuando me dijeron, ¿cuál es el sacramento más importante? Yo les cuento que llevo cinco años casado, y que por lo que leí nueve años con mi señora. Entonces, obviamente yo levanté el pecho y dije, el matrimonio, porque yo me quería casar, y me dijeron, no, y yo dije, ¿pero cómo no? No, chuta, ya, a ver, ¿cuál será el más importante? Entonces yo dije, ¡ah, el orden sacerdotal! ¡No! Entonces, ¿la confesión? ¡No! ¡Ah, entonces, no sé, dije, el bautismo, obvio! ¡No! ¿Cuál? La comunión. ¡La primera comunión! Así le dice uno cuando no tiene idea. ¡La primera comunión! No, pues, hombre. La comunión. Porque, para los que somos católicos, cuando el sacerdote dice las palabras santas en el contexto de la misa, en ese preciso instante, el pan deja de ser pan, el vino deja de ser vino, y es el verdadero Dios y verdadero hombre. No voy a decir la palabra transubstanciación, que nunca la pude decir, pero transformado. El mismo que nació en Belén, el mismo que hizo los milagros, el mismo que murió en la cruz está ahí. Y la gracia de nuestra fe católica es que lo tenemos disponible en cada iglesia, en cada lugar, cada día, excepto el Viernes Santo, para estar con Él, para hablar con Él, para recibirlo. Y por eso la fe católica está en extraordinario, porque tú, Dios quiso tanto al hombre, que además no solamente dio la vida por Él, sino que, te lo puedes comer, y tener un contacto íntimo con Él, todos los días. Y yo dije, no lo puedo creer. ¿En serio eso es? Sí, eso es. Entonces, cuando fui al Santísimo, la siguiente vez, era hablar con Dios. ¡Con Dios! El que me creó, el que creó a mi señora, a mi padre, a mi madre, el que creó todo, el que nos dio la inteligencia, el que nos dio la capacidad de amar, de perdonar. No, yo lo encontré notable. Yo no lo encontré notable. Y de ahí, tantas cosas empezaron a tener sentido. El sentido, por ejemplo, del perdón, de la reconciliación, de la confesión frecuente, de la misma comunión frecuente, el tratar de ser, de luchar por ser cada día mejores, y si somos mejores, bueno, entonces luchar por la santidad, que a todos nos cuesta un montón, y a mí me cuesta un montón, y es muy difícil, y ahora entiendo por qué el Papa decía, recen por nosotros, recen por mí, y lo que más dice el Papa, dice, recen por mí, que yo aprovecho de decirle, recen por mí también. Entonces, no, en ese momento yo dije, ¡ah! Recuperé la fe. Y fui un converso, porque la había perdido completamente. Recuperé la fe. Y de ahí mi vida cambió extraordinariamente, porque empecé a ver las cosas de manera distinta, y todo tenía una explicación distinta. Y, no sé, palabras como la del Papa, me pasé en dos minutos, perdón, las palabras como las del Papa Benedicto XVI, cuando decía, por ejemplo, ciencia y fe, son dos alas de la misma nave, del mismo aeroplano, que nos llevan y nos elevan hacia Dios. Se complementan, y ya entendí por qué se complementan. Me encantaría contarles más historias, más detalles. Perdón que te interrumpa, pero tú eres el último expositor de la jornada que hemos tenido hoy día, que es el primer encuentro de profesores de la religión de la Fundación Bolívar Azar. Y para cerrar esta jornada, te hago una pregunta. Acá estamos frente a profesores de religión que tienen un rol súper importante. Tu misma historia de conversión tiene que ver con que un profesor se está conociendo como a personas y te está cautivando. ¿Qué mensaje le darías a cada uno de los que estamos acá frente al rol que tienen ellos con los niños? O sea, desde tu propia experiencia, porque tú mismo dices que perdiste la fe en el Instituto Nacional y la recuperaste después en la universidad gracias al rol de un profesor. Yo por eso les decía, estaba terminando también, pero qué bueno que me interrumpiste con la pregunta, porque así les aprovecho de decir lo mismo. O sea, yo tuve la suerte de tener un contacto personal con un amigo que era a esa altura mi profesor. no amigo de carrete, sino que amigo de una relación de amistad, de cercanía que me permitió tener una relación personal con Dios. Entonces, de alguna manera, son tantas cosas que se me vienen a la cabeza, pero es lo típico que dicen, ¿qué pasa con los niños de África que lo pasan tan malo, con los niños pobres en Chile que lo pasan tan malo, con las personas que sufren? ¿Por qué Dios no hace nada? Sí hace. ¿Y qué hace? Nos pone a nosotros ahí. Por lo tanto, qué alegría que tuve ese profesor amigo cercano a la universidad, qué pena que no estuvo en la formación básica y media, qué alegría que ustedes tienen la posibilidad de conocer a tantos y a tantos alumnos y tantas generaciones para que puedan hacer ese contacto personal con ellos, para que a su vez ellos puedan hacer el contacto personal con Dios. La experiencia de fe que todos tenemos son todas distintas, es cuando se nos encendió el corazón o cuando ha estado un poco más apagado, son todas distintas. Yo lo único que quiero exhortarlos a que en este caso particular que me tocó vivir a mí, fue muy importante y fundamental volver a lo básico, a lo que de alguna manera era lo que también cautivaba cuando partieron los primeros cristianos, ellos que parten el pan. O sea, ¿por qué ese misterio tan extraordinario de la consagración, del pan de la eucaristía? ¿Por qué es tan extraordinario el misterio de la eucaristía? Y así hay gente que se entusiasma y vuelve a la fe con la vía mariana o con cualquier otro carisma, pero lo que yo les quiero decir es que lo que hacen ustedes, lo que hacen los profesores de religión, quizás no con todo el mundo, pero sí con esa persona que necesitaba, que hiciera contacto con ustedes, realmente extraordinario. Y yo por lo menos lo valoro mucho y tenemos que volarlo cada vez más porque muchas veces si es poco valorada la profesión del profesor, a veces menos valorada todavía la profesión del profesor de religión porque dicen, ah, como no va con nota del libro, da lo mismo. Es que no es eso. Es que aquí la nota del libro da exactamente lo mismo porque como nosotros también tenemos un sentido sobrenatural, nos damos cuenta que es una nota en el otro libro, en el libro, el libro que es eterno. Y por lo tanto, por eso los estimulo, los exhorto, los quiero entusiasmar a que sigan con mucha fuerza haciendo lo que han hecho siempre y que cuando se encuentren con un alumno que les diga, así como yo le dije a mi profesor, ¿saben qué? Usted hizo esto por mí y fue extraordinario, se les va a llenar el corazón. Me acuerdo que me encontré y con esto termino, así que sí, me encontré el 10 de agosto que se celebra el aniversario del Instituto Nacional los 204 años, me encontré con quien sí me ayudó mucho que era el asistente social del instituto, que ustedes sabrán cuánto gana un asistente social, que además la pobre se tuvo que ir sin bono porque se jubiló a los 70 para poder seguir teniendo plata y no le dieron ni un 20. Y yo la vi, me dio tanta alegría y le dije, ¿sabe qué? Usted fue el mejor regalo de aniversario de haberme encontrado con usted porque me ayudó tanto, tanto, tanto cuando yo más lo necesité y ahora todo lo que soy es gracias a su ayuda. Y yo lo dije porque realmente lo sentía, pero ella sintió, me dijo, oye, tú me estás dando a mí el mejor regalo porque es el sueldo que decía ella no imponible de la municipalidad. Bueno, ese sueldo no imponible que ustedes imponen en la cuenta personal del de allá arriba es lo que pueden hacer siendo extraordinarios profesores y ayudando a marcar las vías de sus alumnos. Muchas gracias.